En nuestro paso por la Feria Internacional del Libro de Lima conversamos con el español Ray Loriga, ganador del premio Novela Alfaguara 2017 y como guianista colaborador de Pedro Almodóvar y Carlos Saura. Conversamos acerca de su carrera y de su última novela, Rendición. Estamos con Ray Loriga en el pabellón de España, invitado de honor de la XXIII Feria Internacional del Libro de Lima, para conversar un poco sobre su participación aquí en la feria y su obra. Ray, bienvenido a Presencia Cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ricardo Piglia sostiene que en la literatura, más que grandes temas, lo que hay es grandes formas de narrar. Y tú eres un autor con una narración particular, ¿no? En los diálogos, las acciones de tus personajes. ¿Tú estás de acuerdo con esa premisa de Piglia? Sí, estoy de acuerdo con Piglia en todo. Un escritor maravilloso. Y sus visiones de la literatura me parecen muy acertadas. Sí, estoy totalmente de acuerdo que la literatura es fundamentalmente el cómo, no tanto el qué, ni siquiera el por qué, ¿no? Sino que cada autor o la doctora buscamos una manera de narrar, un ángulo narrativo y una manera de tener una voz propia, ¿no? Y eso es algo que tú has trabajado bastante, digamos, en tus diálogos. ¿Cómo logras esta forma de narrar? Siempre me ha parecido lo más esencial, ¿no? A la hora de abordar un libro, tanto como lector como, por ende, como escritor. Lo que más me ha gustado de los escritores, que más me han gustado, entre otros Piglia, es esa personalidad, la manera de contar las cosas, ¿no? Y, por supuesto, en eso he puesto todo mi empeño, ¿no? Por la redundancia. Ray, Rendición es tu último trabajo publicado, Premio Alfaguara 2017, cuando apareció fue catalogado por un sector de la crítica como un acierto en tu carrera después de algunos años. ¿Qué tanto sientes tú que ha cambiado tu literatura desde lo peor de todo hasta Rendición, este último libro? Bueno, a mí me parece una evolución natural, ¿no? Visto desde dentro, comprendo que, por lo mejor, para la crítica o la parte más académica, que nos analiza o nos estudia, pues puede parecer que hay unos saltos, porque no están todo el rato en la mente de quien lo escribe, ¿no? Pero yo viéndolo desde, son 25 años de carrera, desde la publicación de Lo peor de todo, luego enseguida salió Héroes, y me parece que todo ha correspondido a una evolución natural de mis intereses literarios, mis lecturas y mi propia evolución personal. ¿En Rendición hay una crítica a la guerra en Siria y la crisis de los refugiados en Europa? Por supuesto está el tema de la guerra, no tanto de las guerras recientes en concreto, sino de las guerras eternas, ¿no? Todas las guerras son desgraciadamente similares y desgraciadamente seguimos viviéndolas. Me interesaba cómo afecta estos movimientos sísmicos, geopolíticos y macroeconómicos, cómo pueden afectar a la vida de los seres humanos, y en este caso a la vida de una familia en concreto, y verlo desde ese ángulo casi microscópico, sentir que era lo que de verdad afecta a los seres humanos. En la muestra Objetos con Historia, que está aquí en la Feria Internacional del Libro, donde se exponen los objetos de diversos escritores, en la maleta tuya hay una foto de Juan Rulfo. ¿Qué tanto está Juan Rulfo en esta novela, en Rendición? En esta novela creo que busqué guiarme por el recuerdo de la voz de Juan Rulfo, de alguna manera, sin por supuesto incurrir en una mera repetición o en el burdoplagio, ¿no? Pero sí como guía, como te decía, porque era una voz diferente a otras voces narrativas que he utilizado, y hay algo en la sinceridad poética, aparentemente sencilla, muy complicada de lograr, de Rulfo, que ese peso y ese pozo era un poco lo que andaba buscando, en el sentido de guía, o sea, pues es como escritor, he sido lector de Rulfo desde que era muy joven, y es una de las presencias fundamentales y manera de entender la literatura. Eso, ¿no? Porque en Rendición el narrador es una persona del campo, bastante distinta a los personajes que tú, o los narradores que tú habías construido, sobre todo en los inicios de tu carrera, ¿no? Y a lo largo de tu carrera. Sí, incluso en las novelas más recientes. Las voces que he solido utilizar son más urbanas, cosmopolitas, descreídas a veces, más cínicas también, más informadas, a lo mejor, por la cultura que nos rodea, y esta voz está situada en una especie de fábula, pero sí, pertenece a un hombre del ámbito rural, con unos mecanismos de expresión, en principio aparentemente no demasiado sofisticados, pero que al mismo tiempo tenía que contarte una historia, ¿no? Y una historia creíble. Y ese era un poco el desafío del libro. Ray, cuando tú apareciste en la escena literaria se te asoció rápido al realismo sucio y con héroes se terminó de construir una imagen tuya muy cercana a la de un rockero, ¿no? ¿Pesa esa imagen cuando se intenta escribir algo nuevo? Bueno, a lo largo de los años, como te decía antes, ya 25 años de carrera, desde la primera publicación hasta ahora, 26 por ser exactos, ha dejado de pesar. No siento que tenga que arrastrar ninguna maldición ni ninguna cadena, ¿no? Ni siquiera ninguna etiqueta. He ido trabajando según lo que me ha parecido más acorde a lo que sentía literariamente en cada momento de mi carrera y ahora no me planteo mucho si tengo que ser fiel a lo que fui o, por lo contrario, tengo que separarme en exceso, como si los libros anteriores me dieran mala sombra, que no es el caso, ¿no? ¿Pero en algún momento pesó? A mí no tanto como podía pensar en la mente de otros, ¿no? Pero sí, quizás muy al principio creo que hubo un pequeño malentendido sobre cuáles eran mis aspiraciones literarias y que quizás se pudo creer la sensación de que estaba encerrado en una jaula de un estilo o de unos intereses concretos, ¿no? Cuando mi curiosidad literaria siempre fue más amplia, no digo ni mejor ni peor, pero desde luego más amplia. Ray, tú perteneces a la generación de los 90, la última generación pre-internet tal cual la conocemos ahora. ¿Cómo ves a esta generación, los millenials y la literatura que están haciendo? Bueno, no tengo elementos de juicio suficientes para crear un cuadro acertado o justo o por lo menos riguroso, pero no porque no los haya, sino porque cada uno estamos con nuestro trabajo y nuestras cosas y no lo he estudiado a fondo. Pero, por ejemplo, en los lectores, en este tipo de ferias, estuve aquí el año pasado y todos los encuentros que he tenido con lectores, simplemente en el último año con el premio Alfaguara, me encuentro con lectores jóvenes de esa edad, de millenials, más jóvenes todavía. Y no noto, con respecto a la lectura que ellos hacen de los libros, no noto unas diferencias capitales. Es verdad que la explosión, no solo de las redes, sino en concreto de las redes sociales, ha cambiado en algo los parámetros, no solo de la literatura, sino los parámetros de comportamiento y a veces de entendimiento. No eres muy amigo de las redes sociales. No, pero simplemente por algo personal, no es que tenga nada en contra. A mí no me interesa porque quizá me quería sin ellas, me formé sin ellas, y no veo la necesidad de estar expuesto personalmente. Ahora respeto que lo haga. En esta novela de rendición sí quería abordar algunas cuestiones y reflexiones sobre lo que significa la constante exposición de nosotros mismos y por ende cómo eso nos afecta y nos distorsiona a lo mejor la sensación que tenemos de nuestra propia identidad. Me comentaste que hay mucho de Rulfo en nuestra rendición, pero que hay también en general de la literatura latinoamericana para ti, y no solamente ya en rendición, sino alrededor de toda tu obra. ¿Has sido cercano a la literatura? Sí, como escritor en nuestra lengua, que compartimos, desde que empecé el acceso más rápido a la literatura era la riqueza de nuestra lengua y todo el abanico que ello significaba y que significa. Por supuesto que he leído literatura en otros idiomas y en traducción toda la que he podido, y también tengo influencias de escritores centroeuropeos, rusos, japoneses, etc. Pero desde luego hay algo que siempre te lleva a hablar tu propia lengua y como decía antes, con la ventaja del panorama tan amplio que supone todos nuestros países y las diferencias tan brutales de alguna manera entre todos ellos y sus procesos históricos, políticos, sociales, etc., etc., pero con ese puente común, esa unidad de la lengua. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Gracias.